de tecnología. Y para eso tenemos en línea nuestro segundo invitado de la jornada, Nicolás Terreri, fundador de IT Connection. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido a Conexión Parques. Lía, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer estar de nuevo acá con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, el tema de la tecnología es un temón que además avanza, hay cosas nuevas. La última vez que estuviste en Conexión Parques prometí visitar el centro de transferencia de cargas, que vos estuviste al frente de todo lo tecnológico que necesitaba este centro logístico modelo de la Argentina. Y cumplí la promesa. Te visité y me quedé impactada todo lo que hacen y cómo... Entonces, quisiera empezar por ahí. Está Leo Wagner con nosotros, también experto en industria, así que va a participar de esta charla. Quisiera empezar porque nos cuentes cómo empezaron el desarrollo tecnológico, en este caso general de los parques, pero bueno, tienen el caso de éxito que es el CTC. Buenísimo. Bueno, ante todo, buenas tardes también. Y sí, fue un honor conerte. Así que cumplimos de ambos lados. Así que fue un honor estar ahí con vos esta tarde. Bueno, hace 10 años tuvimos que tomar muchas decisiones tecnológicas para este primer centro de transferencias de carga de capital federal. Es curioso, pero cuando uno piensa en la tecnología para una comunidad, se abre un mundo de oportunidades para darle lo que llamamos menos dolores de cabeza tecnológicos a las empresas que tienen que desembarcar en este agrupamiento productivo. Y lo hicimos como te contaba ese día, basándonos en que las empresas tengan a disposición la tecnología como un servicio. La premisa fue que las empresas tengan que preocuparse por la conectividad lo menos posible y se ocupen 100% de su negocio. Todavía no había tanto esto de los servicios en la nube o si todavía había pocos que creían que ese era el rumbo y que estaban seguros que era por ahí. Y nosotros decidimos armar lo que demostramos, esa nube privada para las 70 empresas del predio. Hicimos lo que solvíamos llamar la democratización de la tecnología, que se reduce en ese data center común donde compartimos un montón de equipamiento y un montón de soluciones para que las empresas tengan un buen servicio y básicamente ahorran costos. ¿Y qué desarrollaron? Si vamos al lugar de las empresas y del conjunto de las empresas, ¿qué beneficios se pudieron matar? Darnos algunos ejemplos concretos. Bueno, el primero y el más sencillo fue en ahorro de los servicios de internet. Se contrataron todos los ISPs que pasaban ahí por la puerta y se distribuyeron de forma interna, haciendo balanceos de carga y pudiendo también optimizarlos al máximo. Recuerdo que empezamos a medir qué vínculos eran mejor para cada servicio de cada una de las empresas. Recuerdo una empresa que tenía un servidor en Australia y vimos que, no sé, el ISP, claro, tenía muchísima mejor ruta, entonces priorizamos esas rutas de esos ISP con esos clientes. O sea, no solo teníamos buena cantidad de internet y un gran servicio, sino optimizamos absolutamente al máximo todas esas rutas. Después muchas empresas cuando se enteraban de que tenían a disposición un data center para alojar a sus servidores, no construyeron el suyo. Utilizaron en espacios, ahorraron en construcción, en aires acondicionados, en racks. Hubo mucho ahorro en ese sentido. Otras recuerdo que tenían que sus empleados trabajaran de forma remota por VPN y, bueno, no tenían que comprar un equipamiento propio. Usaban este gran firewall que tiene el predio. Lo mismo pasó con el control de filtrado web, con el control de aplicaciones. Muchas tecnologías que las implementábamos en el data center y las distribuíamos sin que las empresas tengan que comprar equipamiento particular. Hay un montón de servicios, pero backups también. Las empresas suelen alojar en nuestro data center los backups para no tener que tener infraestructura propia. Y si querés ir un poquito más allá, hay empresas que usan este lugar como un sitio que, ante alguna caída de su sitio principal, que puede estar en alguna otra provincia, lo usan como contingencia. Cerró mucho también en lo que es el mantenimiento de la red física. Como pudimos pensar desde el principio toda la red de fibra, hoy comparten esa misma red, meten adentro todos los servicios que son necesarios y ya no hay un recableado, repensado. Ya está atendido y ya eso está bien robusto. En resumen, ahorrar costos fue como siempre nuestro faro, ¿no? Pero bueno, con este proyecto logramos algo que en lo particular a mí me gratificó mucho, que es que muchas empresas empezaron a hablar de alta disponibilidad, de redundancia, de backup of site, que no es necesario tocar un servidor para que las cosas funcionen. Y para mí fue un proyecto que niveló para arriba en muchos aspectos tecnológicos de algunas pequeñas empresas. Sí, y esto a mí me parece fundamental porque es precisamente un modelo a seguir por toda la comunidad de parques industriales, porque es precisamente donde está gran parte de las empresas en comunidad, así que es ideal para esta implementación. También vos hablaste en la charla sobre seguridad y te cuento que hace un par de programas, estuvo con nosotros Edgardo Gámbaro de la Cantábrica, que justamente dio la primicia acá en Conexión Parques, que ese día se había implementado la mesa de seguridad a nivel nacional. Y iba a haber una mesa de seguridad específica del tema parques industriales. Entonces, bueno, hay mucho vinculado con la seguridad. En el caso de esta charla, digamos, que nos trae hoy, quisiera hablar de, bueno, cuáles son las tendencias, los mitos, las preocupaciones que tienen que ver con la seguridad, donde la tecnología puede ser muy útil, ¿no? Puede ser, porque también es útil en la física. Que nos cuentes un poquito cuál es tu mirada respecto de este tema. Sí, si querés, podemos separar en dos tipos de seguridad. La seguridad física, la que muchos conocemos, en donde obviamente se trabajó en una seguridad física unificada, con cámaras, con inteligencia, cámaras térmicas, cámaras de patente, controles de acceso, bueno, eso que ya está bastante conocido. Sí. Pero bueno, en todo esto de compartir las redes y compartir los vínculos, hay algo que es muy importante, que es la seguridad informática. Nos preguntaron mucho sobre eso. En lo particular, mi desarrollo profesional viene muy atado a esto. Fui parte del Departamento de Seguridad Informática, bueno, la tarjeta número uno de ese retail que dice que te conoce mucho. Entonces, para este proyecto nos aseguramos de poder trabajar mucho en esto. Compartir el medio, pero tener una segmentación bien, bien robusta para que todos estén tranquilos. Hubo empresas que nos visitaron con sus equipos de IT, analizaron las configuraciones y, bueno, con eso quedaron tranquilos de que estaban cubiertos. Otros nos pidieron segurizar algunos vínculos, tunelizarlos. Otros muchos más complejos nos pidieron virtualizar el firewall. Es algo muy técnico, pero de la misma manera que se le utiliza un servidor, que es agarrar algo físico y separarlo lógicamente en algunos pedacitos más chiquitos, se puede hacer con los dispositivos de seguridad informática. Así que, por el momento, estamos satisfaciendo a todas las empresas en cuanto a sus requerimientos de seguridad. Y es como lo mismo que lo hablamos anteriormente. Las empresas empezaron a hablar de EPN, de controles web, de control de aplicaciones. Pudieron empezar a implementar cosas de seguridad informática porque las tenían como servicio. Entonces, también es un aspecto en donde muchas empresas nos violaron para arriba. Empezaron a implementar seguridad informática. Las empresas internacionales, o las que tienen, sí, digamos, muy sensible este control de la seguridad informática, ¿has tenido casos dentro de este sistema tecnológico en parques que pase, digamos? Sí, son de estas últimas. Son de estas pruebas que vos les pusiste y les mostraste. Que nos pidieron virtualizar, que nos exigieron mucho más en ese sentido, pero lo pudimos satisfacer, sí. Pensar que es como... Viste que la tecnología ahora va toda a la nube. Bueno, la nube termina siendo un data center, y lo que nosotros hicimos es hacer una nube privada. Es darle complejidad a ese sector para darle seguridad y vínculos a las empresas que son miembros. Claro. Y, bueno, otro tema importante que lo escuché en un par de... También de conferencias, que tiene que ver con la preocupación por la huella de carbono, por esta medición que se está haciendo en todas las empresas, que tienen que sean grandes porque les exigen, o sea, cadena de valor, que son chiquititas, pero que trabajan para un grande. Entonces ya se le está pidiendo este tema de la huella de carbono y todo lo que es, bueno, cuidado del medio ambiente. Desde esta configuración tecnológica en agrupamientos industriales, ¿es algo que puede ayudar a bajar esa huella de carbono de una comunidad de empresas? Te tengo que confesar que hace 10 años no le poníamos este rótulo. Queríamos eficiencia, queríamos bajar costos, pero no tenía este rótulo. Ahora que estamos ya muy metidos en esto y muchos de nuestros proveedores nos exigen, empezamos a notar que este proyecto tecnológico le da check a muchos aspectos en ese sentido, porque eficiencia de recursos y los costos reducidos lo hablamos. Todo lo que tiene que ver con las emisiones de carbono, o sea, no tenemos 70 aires condicionados prendidos, tenemos solamente dos en todo el predio, porque reducimos un montón la cantidad de data centers que iban a construir. Después la reducción de los residuos electrónicos. Pensemos que obviamente se reduce drásticamente la cantidad de equipos al unificarlos, pero también los equipos que se compran tienen muchísima mayor vida útil porque tienen que ser mucho más robustos. De esto de lo que hablábamos, la mejora individual, la mejora colectiva, que hablan mucho estos proyectos, y todo esto reduce el impacto ambiental, está súper ligado. Así que nos encontramos con que sí, íbamos muy alineados en ese sentido. Leo Wagner, todo tuyo. La verdad que te estoy escuchando muy atentamente, Nico, y es lo que se habla hoy en los polos. Algo que hace cinco años no te preguntaba nadie, hoy lo primero que te preguntan es, bueno, ¿cómo manejar los datos? ¿Podés brindar un servicio asimétrico, asimétrico? ¿Qué costo? Y se habla eso en la primera entrevista. ¿Cómo trabajan ustedes el diseño del proyecto según cada parque? ¿Qué costo puede llegar a tener para una administración la definición de un proyecto de datos, de redes, y del datacenter? ¿Cuánto sale un datacenter? Bueno, depende muchísimo de qué parque estamos hablando, pero sale 40 veces menos que hacer 70. Las relaciones, drásticamente se reducen costos. En ese sentido, lo pensamos hace 10 años todo esto. La verdad que nos sentimos unos privilegiados de poder haber sido acompañados por el Centro de Transparencia de Cargas en esta hermosa locura, pero hoy los costos se reducen drásticamente, pensándolo de esta manera. Así que números específicos para cada parque hay un montón, y también depende de cuántos se involucran en lo tecnológico. No sé, por ejemplo, el parque industrial Río Neuquén, que con guía también estuvimos ahí, implementó todo lo que es IoT también. O sea, las empresas le dan toda una cobertura de IoT para sus sensores. O sea, depende también mucho de cuánta tecnología quieren incorporar. Pero no hay límites. Cuando vos tenés una red unificada, podés pasar absolutamente todo lo que quieras desde ahí, siempre y cuando la hayas pensado de una manera robusta desde el comienzo. Bueno, entonces la solución hay que llamarnos a ustedes para el diseño. Muy bien. A nosotros o a cualquiera que piense de esta manera. No, sí. Bueno, pero... Claro, una cosa es un parque logístico o un centro logístico, ¿no? Donde ya hay una comunicación... O un parque logístico de un solo desarrollador, por ejemplo, ¿no? Que hay varios. Que ya arman todo pensando en unificar, ya piensan toda la estrategia de la inversión. Y otra es un parque que ya existe, ¿sí? Estoy tirando un ejemplo. Un parque que ya existe, que ya tiene una serie de, no sé, 40 empresas en adelante trabajando, y cada una hasta ahora ha decidido llevar por su cuenta las cuestiones propias, digamos, tecnológicas, y por ahí el parque le da, no sé, conectividad X, ¿no? Nada más que eso, y algo de tecnología en materia de seguridad. Y ahí, ¿cómo es posible? ¿Sería muy largo el proceso? ¿Qué se necesita? O sea, ¿tienen que estar todas las empresas de acuerdo? Porque todas tienen que decidir hacer algo así cuando ya hay un consorcio conformado. ¿Cómo lo ves a eso, Nico? ¿Es posible? Ante mi sorpresa, cada vez que llego a un parque de estas características, veo que tienen lo más difícil, que es el medio. Ya pensaron en la red de fibra. El tema es que no pensaron en los servicios unificados. Le dan una red de fibra al parque, pero lo importante es que no la utilizan pensando de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Sería una reutilización y mejora de lo ya existente. Es solamente ponerse de acuerdo en trabajar de esta manera y cambiar la forma en que usan la fibra, nada más que eso. Bien. Bien, ¿Leo? ¿Alguna pregunta? No, yo me quedé con muchas preguntas. Ya no puedo, no me podés hacer esto. Bueno, así, así, así. Porque te digo, es el tema de la discapacidad, hoy tuve una discusión de este tema. A ver. Todo el sistema de videovigilancia, porque a ver, todos los parques tienen un data center, pequeño o más grande, y las empresas hoy están pidiendo servicios a las administraciones del parque. Entonces, lo que dice Nico es lo que está sucediendo hoy. Entonces, por eso la verdad que me quedé con muchas preguntas y bueno, pero voy a tener que manejar la ansiedad. De hablar, tal cual, de hablar, de asesorarlos, de ver cómo, cómo. Tal cual, tal cual. O sea, es como lo que está pidiendo hoy las empresas, las industrias en los parques, es servicio. Servicio de videovigilancia, le están pidiendo que tengan alojamiento en la nube, porque ¿qué pasa? En los parques que tienen, plantan un depósito y no quieren mucho más. Entonces, los servicios de conexión, todo eso, no quieren poner un data center. Y los parques tienen pequeños data centers que no tienen la potencia para abastecer otro servicio. O sea, no fue pensado en su momento de esta manera como Nico lo armó hace 10 años en el centro, ¿no? Por eso es muy, es muy, viste, ilustrativo lo que dice Nico. Nico, muchísimas gracias. No teman que es sencillo de cambiar el paradigma, no teman ni sobre eso. Sí, hay que confiar efectivamente en quien te asesora también, porque yo, por ejemplo, que no entiendo nada, entonces es un tema ese también. Pero bueno, lo vamos a hablar otro día. Nico, muchísimas gracias por este tiempo, se hizo un poco más extenso de lo que te había comprometido, así que gracias por la disposición y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Chao, Nico. Nicolás Terreri, fundador y CEO de IT Connection.